Es muy difícil de escribir en palabras el cariño que me dio la gente y que me da. Desde el primer momento me hicieron sentir muy bien. No te voy a decir que no me cuesta irme porque la verdad que he pasado lindos momentos acá. Y bueno, pero creo que es hasta pronto y si Dios quiere, ¿por qué no volver en algún momento? Gracias, Naitán. Gracias, Naitán. Antes que me elijan, antes de que me prefieran, ya que aquello que elegimos es con corazón. Llamamos suficiente a no querer luchar, sin un poco de sombra nunca hay claridad. Pasamos una vida solo yendo para decir mucho menos y acabar haciendo la mitad. Si decimos de vernos acabamos mal, si nos hacemos los ciegos y será fatal. Ya hacemos lo que queremos, nace el miedo, pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos queramos más. Claro que no puedo ver como todo se acaba, te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas. Claro que depende todo de como mirabas y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar. Separa mucho más cada grito que si notamos que toda aquella distancia que nunca se irá. Si rompemos todo aquello que reclamo, seremos dos o los trozos en la mitad. No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar. Vivo con esperanzas de todo, pero si no lucho nunca tan seguro que no tienes ganas. Que te sigo quitando piedras en el camino y porque sigo pensando que tú estarás detrás. Me hace más conocida quién eres porque yo si te lo puedo recuerdo. No me vale de nada saber dónde estoy, me vale mucho más saber dónde estoy yendo. Si ves que retrocedo a mis pasos es para caminar tan solo contigo al mismo tiempo. Aquello que me duele es aquello que soy, tengo lo mejor y no me está sirviendo. No, si las palabras dicen que vuelan voy a aprender a volar por si acaso algún día te pierdas. Claro que no puedo ver como todo se acaba, te vas cuando todo llegue, llego cuando tú te vas. Claro que depende todo de cómo mirabas y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar. Separa mucho más cada grito que si notamos que toda aquella distancia que nunca se irá. Si rompemos todo aquello que reclamo, seremos dos o los trozos en la mitad. No, puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar. Vivo con esperanzas de todo pero si no lucho nunca tan seguro que no llegará. Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que tú estarás detrás. Me hace más por olvidar quién eres porque yo si te lo puedo recuerdo. Una vez me pregunté si en alguien confiaba, no pude elegir a nadie y solo me miré. Otra vez te pregúnteme qué rasen las malas y no me dijiste nada y respondiste bien. A veces no es lo que debo si no es lo que dabas, lo que menos necesito lo quiero tener. Por eso busqué las cosas que más me dañaban, aprendí un poco de ellas y también dañé. Y también dañé.